A ver si estamos en vivo con nuestro amigo Cuaptemon Negro desde México, Contacto Internacional. ¿Cómo le va, mi querido amigo? ¿Cómo están mis carnales? ¿Cómo les va? ¿Cómo dice que les va yendo? Muy bien, papá. Acá estamos del grupo completo. Qué gusto. Mi salud es entonces al DJ que la mueve a San Juan. ¿Eh? ¿Quién es? El señor... el señor Tavo Romero. Muy bien, arde. Más conocido como Kia Picanto Color Rosado. ¿Kia Picanto Color Rosado? ¿Por qué así? Sí, porque lo maneja una mujer. ¡No! Estuvo fuerte hoy. Mis saludos cordiales a J Abogado. J Abogado, sí. Saludos, saludos, mi querido. Más conocido como enfermera. Enfermera le dicen a J. ¡Guarda! ¿Por qué? Siempre trata con honor al alcohol. Eso está bueno. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Asimismo, también mi respeto al señor Martínez, Fidel Martínez. Sí, sí. Más conocido como Azulejo. ¿Azulejo? Sí, porque si no está en la cocina, está en el baño. No. 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 Entró con todo, ya no es digan eso, papá. Y bueno, papá, después de 15 días también estamos de vuelta con nuestro amigo Cuáctemos Negro. Con todas las novedades del deporte internacional. Asimismo, permítame vender ya que mi bloque tiene auspiciante. ¡Ah, muy bien! Bueno. Asimismo, este bloque está presentado por Motel Laura. ¿Motel Laura? Sí, que se te ve la tanga. Tenemos promociones por pandemia. Ah, muy bien. Eso está bien, papá. Y tenemos descuentos especiales, por ejemplo, la suite presidencial. A ver. 300 mil o una hora y media. 300 mil. Mirá, porque sí que estaba más caro. Sí. Incluye desayuno, jacuzzi, masaje prostático, electrocardiograma y diálisis. ¿Cómo digo diálisis? Y servicios de primeros auxilios para mayores de 70. Estamos previendo cualquier acontecimiento por el exceso de viagra. Claro, eso está bien. Hay antecedentes, ¿eh? Hay que cuidar, hay que cuidar. Asimismo, hay algunos DJ que no tienen 70, pero también usan viagra. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! No, no me diría que... No, no creo adentro en eso. No, 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 no. No creo, no creo. Asimismo, bueno, también tenemos la habitación matrimonial. Matrimonial. Bien, bien, bien. Sí, 150 mil. Mmm. Si venís con tu amiga, tu esposa o tu amante. ¡Ah! Ajá. La cama somier climatizada. ¡Ah, muy bien! ¡Sí, súper, súper! Cama elástica. Mmm. Carte y toro mecánico. ¡Toro mecánico! Sí, porque veo que hay muchas mujeres culemas, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, una vez que he vendido, permítanme traerles los casos de doping. ¡Casos de doping, señores! Atento todo el departamento de emisiones. Hay jugadores que de vuelta cayeron de las drogas. Nuestro amigo nos cuenta. Asimismo, el jugador, en este caso, es el señor Eslatan Chaparro. Eslatan Chaparro. ¡Wow! Asimismo, es el club Chievo Verona, pero del Perú. ¡Ah, no! ¡Es Italia! ¡El Perú! ¡No! ¿De qué se ríe usted? Le encontraron dos picadillos vencidos. ¿Eh? ¡Picadillo vencido! Sí, tres espinales impotentes. ¡Impotentes! Un pañal Johnson & Johnson usado. ¡Ah, no! Una cartita de amor de Félix Ariel a su novia. ¡No! ¡Oh! ¡Muy fuerte! Tenía 500... Tenía 500 páginas. ¡500 páginas! ¡Y se recogió allí y se fueron utilizados en el baño. ¡No! 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 ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Se inspiró 500 páginas! ¡500 páginas allí encontrando en el baño, Rae! ¡Oh! ¡No! También se le encontró el cassette de Marielina cantando en inglés Padre Querida. ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está malo! ¡Mmm! El nuevo, el nuevo videoclip de Rico Comidita. ¡No! ¡Horrible! ¡El reggaeton! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Chaco Víguele, mi amor! ¡Qué chaco quiere! ¡Ja, ja, ja! Un sí... También se le encontró un CD con los comentarios de Robert Singer. Y... Sí, he encontrado en un basurero. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la grabación del programa Pasión por el Fútbol con Diego Rubín. ¡Uh! ¿La suspensión? Le suspendieron 40 años. ¡Sí! Y lo que le va a durar el nuevo teñido, Fidel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, papá, no sé si por lo menos quiere saludar por ahí Kim. No sé si está contigo. ¡Oh, Kim ya está ahora! ¡Sí, está conmigo! ¿Qué es? Estamos haciendo... Estamos viendo el partido de Brasil con Venezuela juntos acá. ¡Ah, muy bien! Por lo menos podemos saludarle. ¡Le paso! ¡Yo bien! ¡Le paso el teléfono! Ok, ahí está nuestro amigo Kim. Entonces, vamos a ver qué negocio está teniendo. Parece que ahora está con el tema de apostarla porque está viviendo eliminatoria. ¡Hola, Kim! ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿es el... ¿Ese es J? J, sí, a cara queda. O sea, J, ¿cómo por qué habrá ese DJ nuevo que está ahí en radio para que pase para la cuenta? ¡Uh! ¡Tavo Romero se llama! ¡Sí! Ok. ¿Quién te debe, él? Él no escribe Gustavo, él escribe Tavo nomás. ¡Sí, Tavo nomás! Sí, sí, sí. Gustavo ya desapareció. Sí, ese es otro. Y yo, ¿qué tal vez se quería pagar con mandioca? ¡No! ¡No! Por lo medida que te deja Gustavo Romero, papá. Ese Gustavo Romero tiene... Benieve... Llevó ese... ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Pero cómo él va a llevar eso? ¿Es para su novia? No, ese no lo pide por llevar a la de cada DJ. ¡No! O sea, que ustedes venden nomás. Yo vendo. El video se probó con taco alto. ¡No! ¡Muy fuerte! ¡No, no, no, no! ¡Es fuertísimo! Pero ese yo también, ese pregunta, y él me dice... Ese... ¿Sensu error no es menos si el sentimiento de puro? ¡Ja, ja, 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 ja! Se nos cae un ídolo, papá. ¡No, no puede ser! Y me dijo... Me dijo que está estudiando derecho. Que tiene un... Que quiere ser abogada también como otro que se recibió. ¡No, no! ¡No, por favor, no! No, no, por mal camino, papá. ¡Oh, Juan, Camp Namstar! Así es. Y bueno, ese... Yo saludo para todos ustedes. Espero a Tavo entonces que venga para la cuenta y quedo tranquilo. Ok, mi amigo. Y bueno, esperamos por la radio también porque creo que tenemos un negocio acá en San Juan. Sí, ese... El Sex Shop. El San Juan, ese es... Super Star. Y... Sex Shop también. Ese... Muy, muy buen resultado. ¡Ah, mi bien! Mucho... Mucho trabajo ahora con Delivery. Juntamente a Radio Clásica llevamos dos veces esta semana. ¡No! ¡No me digas! Acá ha llegado un Delivery. ¿Quién será? Y ese... Ese catarro preguntó ese tamaño de consorador. ¡No! ¡Guarda! Tiembla Radio Clásica, señores. Ha llegado acá artículos eróticos de nuestro amigo Su Sex Shop. Y pidió ese tamaño de Tiki Door. ¡No! ¡No, no, papá! Profunda investigación acá de parte del director. No, esto hay que limpiar de raíz, señores. Yo no sé si va a ser investigación, pero que va a entrar profundo, va a entrar profundo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! Bueno, mi amigo Quint, te agradecemos el contacto y te esperamos la otra semana acá por San Juan. Ese abrazo para todos mis padres. Ahí estamos. Nuestro amigo Quint, este abrazo también. Nuestro amigo Quint. Nivel internacional. ¡No, te creo! Che, pero me preocupa. Eso es que haya llegado Delivery acá de su... Eso hay que investigarlo, cojo. Pero no creo que sea acá entre nosotros. No sé, pero Radio Clásica es ello. Sí, pero puede ser el... Viste que hay una dupla ahí. No, yo no entro ahí. Yo no entro ahí todavía. Con manos limpias ganamos todos ahí. Así que... Todos están investigados. Hasta menos yo que tengo los guianas nomás. Y bueno, cuantas faltan 10 minutos para las 22. Escuchamos música. Ahí tenemos a nuestro amigo Félix y Ariel Tavo Romero DJ. Nuestro amigo Víctor alias Yagua Peluca. Esto sigue siendo Joda Estéreo.